¿Qué es la celebración? 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 ¡Gracias! 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 El que me hicieras de tu, yo no vendo por eso. En el guide estoy con la piel, pero la es lo que muerto yo. El cojo, el cojo, el cojo, el cojo, y no se va a decir. El cojo, 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 Soy, 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 soy la pro-descendiente Soy, soy, soy la pro-descendiente Soy, soy, soy la pro-descendiente Soy, soy la pro-descendiente ¡Cantan señores! ¡Cantan boliva! ¡Corto ya flores del tiempo! Los libros en la dulce de la hermana Vida ¡Corto ya flores del tiempo! 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 ¡Ae, ae, ae! ¡Ae, ae, ae! ¡Ae, ae! ¡Ao, o, o, o! Me hagan ganas de bailar y no sé cuánto más ¡Ae, ae, ae! ¡Ae, ae, ae! ¡Ao, o, o! ¡Ae, ae, ae, ae! ¡Ae, ae, 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 o, o! Y soy mi la de aquí como no le canto yo ¡Ae, ae, ae, ae! ¡Ae, ae, ae, o, o! Que yo le canto un malete que le canto un samilla ¡Ae, ae, ae! ¡Ae, ae, ae, a, o! Que yo le canto un malete que le canto un samilla ¡Ae, ae, ae, ae! ¡Ae, ae, ae, a, o, o! Esa es Juan Bautista que lo quiero ver bailar Ae, 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 aó Que lo quiero ver bailar todo el día sin parar Ae, 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 aó Y es que no lo veo, por eso pregunto yo Ae, 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 aó De la fecha Juan Bautista que lo quiero bailar todo el día sin parar Ae, 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 aé, aó Que lo quiero recordar lo que está Juan de Juan y Toco Ae, 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 aó Ae, 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 aó Ae, 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 aó ¡Los los 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 Parece que va a llover, el cielo se está nublando, ay, préstame tu sombrero, San Juan Bautista me estoy mojando. Parece que va a llover, el cielo se está nublando, ay, préstame tu sombrero, San Juan Bautista me estoy mojando. Parece que va a llover, el cielo se está nublando, ay, préstame tu sombrero, San Juan Bautista me estoy mojando. Parece que va a llover, el cielo se está nublando, ay, préstame tu sombrero, San Bautista me estoy mojando. Parece que va a llover, el cielo se está nublando, ay, préstame tu sombrero, San Bautista me estoy mojando. Música 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 Música